CORRUCTION Ay, por favor, de verdad tengo que seguir haciendo esto Ya todos se lo saben de memoria Ah, bueno CORRUCTION Un modo en donde ocurrió un guay Fue una línea alterna en donde Monster liberó un letal virus A la pérdida de Nahuac 5 Un virus que sería capaz de convertir y transformar en mortales zombies A cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse con él Letales zombies Esto es FNF, así que letales zombies de RAC claramente A través del tiempo, este anterior año Hemos visto muchas líneas alternas Desde historias más específicas Universos ampliados con nuevos personajes Hasta universos tan amplios y con tantos olores Que como diría el gran Willy Es la hostia, digo Pero... Casi siempre el responsable de todo El responsable del virus siempre es uno Monster o Lemon Demon Él siempre es el causante del virus desde sus orígenes Y aunque ha tenido diferentes representaciones a lo largo de los diferentes MOX Siempre sigue siendo él Pero... Se han preguntado ¿Qué pasaría si el virus tuviera otro origen? Que las cosas, las razones, las causas y sus comienzos Fueran de otra manera Que en esta ocasión, Monster no fue el responsable del virus Pero parecido que hemos visto anteriormente Con Corruption Meldo En donde el virus fue creado por unos científicos Que buscaban la cura de una enfermedad Pero ahí se toma poco o nada en cuenta esto Así que ahí dice Pero esta historia tal vez sea capaz de encontrar algo diferente Así que vamos a ver este origen Y es por eso que hoy Veremos la historia de Corruption Eclipse Corruption Eclipse Este fue un MOX creado por Mr.Mickball O como yo le digo de cariño El Dark Collision versión 3 Killer Ok no Les digo que hay un contexto detrás de ese comentario El Mr.Mickball es un desarrollador y programador bastante conocido en la comunidad de Corruption Estoy trabajando en varios MOX entre estos 2 tachios En serio En cierto modo le tengo un pequeño rencor a Mickball Por haber obligado a Mr.K El creador de Dark Collision Que es algo así como el sucesor espiritual de The Another Story A cancelar la versión 3 de Dark Collision Por un parecido en el Sprite Ah descansa en paz Dark Collision versión 3 Pero eso es otra historia Hoy estamos acá para hablar de su MOX Después de un tiempo trabajando en varios MOX El protagonista del anime de Mr.Mickball Le haría su propio MOX Siendo este Eclipse Así que vamos a ver Que realmente oculta Este universo Eclipsex se ve como un MOX simplecito a primera vista En la historia se podría decir que es en lo que menos destaca Pero gente les juro que Eclipsex tiene una historia tremenda La historia de Corruption Eclipsex empieza como varias Con Monster en la web 5 liberando el virus O tal vez no Verán en Corruption Eclipsex El virus que condenaría al mundo No sería causa de Monster El inmodo no estaría involucrado esta vez En Corruption Eclipsex El virus sería causa de nada más y nada menos que Rockstar a vivir Y sería un virus bastante diferente a los otros Este nuevo virus tendría un enlace con la luna Siendo el Eclipsex que controlaría la corrupción Y la representaría Aunque bueno, cabe aclarar que esta información a diferencia de las otras historias Como decirlo, no la tengo 100% confirmada Ya que no sé qué pasó con el server de Discord Y cuando estuve no encontré nada de valor No encontré confirmaciones, comentarios y literalmente saqué esto de los chismes Pero bueno, si alguno les sabe el lore de Eclipsex y quiere hacer una aportación Ya saben, díganlo en los comentarios Volviendo a la historia Después de la liberación del virus Pasaría algo similar al original Con Pico logrando ir de la escena Con la corrupción creciendo en él Eclipsex probablemente también haya sido corrompida Tal vez a manos de Doug Y boyfriend seguiría el pistolero hasta la calle Comenzando la primera canción Pico se encuentra boyfriend en medio del mundo preapocalíptico Pero estaba cambiado Tenía algo mal Era diferente Su cara no era la que conocía Y sea lo que sea que fuera El monstruo lo estaba volviendo como él Pero este no quedaría tan fácil Las luces se apagan Y el lugar queda en completa oscuridad El apocalipsis se siente en el aire El apocalipsis se siente en el aire El apocalipsis se siente en el aire La corrupción poco a poco empieza a dominar la ciudad Y la noche antes del eclipse Pico empieza a corromperse más Pero no iba a dejar que la corrupción No afectara Ni un poco El apocalipsis se siente en el aire El apocalipsis se siente en el aire El apocalipsis se siente en el aire Pico se da cuenta que las balas serán más eficientes que las palabras Y logra descorromper un poco a boyfriend Este tiene en su rostro una cara de tristeza y decepción Pero Pico lo salvaría A lo largo de la canción Wilfred le empieza a reclamar a Pico que él lo traicionó Encienando cosas como que lo dejó atrás O que lo dejó abandonado para que muriera Diciendo que él creía que eran amigos Que es un traidor Wilfred con una enorme decepción y desesperanza Se reprocha a Pico que es un traidor Pero Pico, cualquiera que haya sido su error Se revimiría Finalmente Pico se ha vuelto en el aire 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 En el aire Allí su esfuerzo sería para nada Y en un último esfuerzo se prepara para la batalla final Take care, I'm out. Pico había sido casi totalmente consumido por la corrupción Al bajar la guardia contra Boyfriend En las calles infectadas el eclipse se asoma en lo más alto del cielo Y pronostica el final Pico poco a poco Empieza a perder el control Sentiría que lo miraban y parecía que la corrupción Infectaba hasta los aparatos electrónicos Pero tenía que haber una chance Solo una Finalmente Pico intentaría redimirse Pero el eclipse era más brillante Y así terminaría la historia de Corruption Eclipse O al menos lo que tenemos hasta ahora Wow, este mug si que me gustó mucho Me sorprende que a primera vista apareció un mug con exactamente la misma historia que el original Pero investigando más a fondo se ve que en realidad tiene muchas cosas novedosas Y que decir, este mug me gustó bastante La historia estuvo épica También el mug tiene bastante calidad Se ve que le pusieron esfuerzo Lamentablemente esta historia, o al menos esta historia como la vimos hoy Ya no seguirá Esto debido a que hace varios meses se borraron los videos originales Y se anunciaría que Mr.Mickball abandonaría el proyecto Y que la nueva Acme sería esta Una persona que creo que trabajara en el mug Y bueno, al parecer el proyecto ahora está en manos de ella Y dijo que iba a ser un reinicio total Que decir, ojalá que cuando lo hagan dejen esta historia Ya que deja muchos cabos sueltos y preguntas por responder Como si de verdad Dakdash fue el que creó la corrupción Y si es así, lo hizo voluntariamente o fue un accidente ¿Cuáles fueron las razones detrás de eso? ¿O a qué se refería Boyfriend cuando decía que Pico lo traicionó? Que decir, solo nos queda esperar que esta historia continúe Y el Eclipse se asome una vez más Y ese sería el video ¿Le gustó el mug? Yo creo que estuvo muy genial Lástima lo de la semi-cancelación de la versión que vimos Se me van los mugs Aunque igual espero que no descarten toda esta web Ya que me gustó mucho Y claro, si les gustó el video, ya saben Suscribirse y eso Es mi agrado informarles que estos días voy a estar subiendo más videos Ya que tengo lo que yo llamo Más o menos vacaciones Y ese más o menos por algo que dije en comunidad Pero igual no creo que afecte tanto mis planes de subir más videos En estos dos meses Así que ya saben Te vienen muchos videos y más cosas Mis estimados y estimadas Y los saludos de este video son para Soul Boyfriend Chango, salúdame otra vez, please Un saludo, Soul Boyfriend Papita Slayce XD Otra vez Chango, salúdame y espero que el siguiente video sea de perturbencia Eh... ¿Cómo se lo digo? Impostor Chango, ¿me saludas, porfis? Un saludo, Impostor El Carlos Chango, salúdame, porfa Un saludo, Remaxi No sé cómo pero están marcando un cameo en todos los videos Si quieren que los salude Solo digan en los comentarios Hola chicos, soy yo el ajolote favorito de todos Y el mejor personaje del canal Y como quiero cameo gratis He vuelto y traigo un poco de spam del Discord de Changuito El link de la Changuston en el server de Discord estará en la descripción Ahí podrás hablar y conocer a mucha gente insanota como Changuito Y en especial yo y yo Y yo Bueno eso sería todo por ahora Por favor comenten ¿Me quieren volver a ver mi autoestima? Depende de eso Y voy a estar respondiendo cualquier cosa que Oye Suelta eso Este es mi canal Te la volviste a creer Pero este Si es el definitivo Estilo de fuego Yucsus quema maricas Eh, eh, si ¿En qué estaba? Ah si Que hablando de eso Tenemos el server de Discord Para hablar con los panas Hago anuncios y novedades sobre los videos Y hay muchos memes Así que una si También tengo que ir al secundario Entonces subo música O casi Partidas de Smash Y cosas buenas Así que échense una pasadita Probablemente hable de este modo otra vez Cuando salga el reinicio nuevo Pero por mientras Esto sería todo Bastante nice ¿No? Y sin más que decir Nos vemos en otro video O en otra ocasión Chao